¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video. Pues aquí Ricardo nos comenzó a contar muchas cosas, vaya que interesantes, acerca de los métodos anticonceptivos. Y es que bueno, esta plática fue bastante larga, vamos a verla por puntos. Fue bastante larga y muy interesante. Primeramente Mariana le estaba contando a Adrián todo lo que vivió tras querer conseguir otro embarazo. Mariana ya tuvo un hijo y comenta que ha estado intentando tener otro, ha recurrido a muchos métodos y simplemente no lo ha logrado. Mariana comenta que ya se hicieron estudios especiales su esposo y ella mandaron estos estudios de Estados Unidos. Y resulta que no son compatibles, vaya sus células, sus cromosomas, no sé cómo comentarlo. El punto es que no son compatibles y que un bebé entre ellos jamás se va a poder dar. Y el hijo que se dio fue simplemente eso, un milagro. Por otro lado, Adrián nos cuenta acerca de que él lo está intentando también con su actual esposa. Y este, vaya, comenta que el problema pues es de su chaparrita, así le dice él. Y pues que al parecer su edad va adelantada. Entonces, sus células son como de una persona mayor y eso hace que genere menos óvulos. Y obviamente es más complicado hacer un invictro o que quede embarazada. Entonces dice que ya está checando toda esa situación, ya está checando tratamientos. Y comenta que si no se puede, que al final del día él no está cerrado a la adopción. Y bueno, comenzó a salir el tema. También comentan que es muy complicada la adopción. Ya que no sabes de dónde proviene ese niño que estás adoptando. Y que en ocasiones por genética puede que de grandes sean muy, muy distintos. No sé, si viene de unos padres que se drogaban demasiado, que el hijo es muy probable que de grande también busque las drogas. Entonces, eso es lo que comenta que es complicado. También el hecho de que, por ejemplo, cómo le van a decir y en qué momento le van a decir al niño que es adoptado. Si se lo van a ocultar, si se lo van a decir. Si en determinado momento ellos, los niños deciden que quieren buscar a sus padres o algo. Entonces, también comentan que es algo complicado. Por otro lado, es cuando Ricardo comienza a hablar acerca de su relación abierta que lleva con su pareja. Y vaya, que pone en ciertos términos y condiciones tal cual. En donde, vaya, Ricardo puede tener relaciones con quien quiera, su pareja también. Y, este, pero al final van a estar ellos dos ante todo. Nos cuenta que, obviamente, se cuidan demasiado con métodos anticonceptivos. Y nos cuenta que hay métodos muy, muy buenos. Este, mencionó uno en el cual es un tratamiento de 30 días que te tomas una pastilla diaria. Teniendo esa pastilla, puedes tener relaciones sexuales y no te vas a contagiar. Entonces, está muy interesante eso. Comenta que no te contagias de ninguna enfermedad. Pero que son tratamientos que valen alrededor de 2,000, 3,000 pesos. Ese es un tratamiento. Obviamente, pues, tendrá relaciones sin condón. Posteriormente, nos cuenta que hay otro tratamiento. Pero este es en caso, vaya, de una agresión. Supongamos que tienes algún, pues sí, alguna relación, alguna agresión sexual. Y tú no sabes la otra persona que te agredió cómo esté de ciertas enfermedades de esta transmisión sexual. Entonces, este tratamiento, digamos, que es como una pastilla del siguiente día. Pero, para enfermedades de transmisión sexual. Para que no te contagies. También está muy interesante. Y hay otro más que es básicamente para el VIH. En el otro tratamiento, lo que hace es que te baja, este, tus niveles de VIH. Por ejemplo, si tú tienes VIH y te pones este tratamiento, tú ya no puedes contagiar a alguien más. Entonces, es muy interesante porque ahí se cortaría una cadenita que en ocasiones se vuelve muy larga de contagiadero de este tipo de enfermedades. Entonces, lo que hace es que sí, tú estás contagiado, pero no puedes contagiar a alguien más. También es muy útil. Y bueno, todos se sorprendieron de todo lo que sabe aquí Ricardo Peralta acerca de este tipo de métodos anticonceptivos. Pero bueno, déjame saber tú qué opinas en los comentarios de todo lo que estuvieron diciendo.